Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto Estamos en una nueva noticia, es la noticia creo yo del día, de los últimos días Aparte de la maldita ley sopa que nos lleva de lo... bueno, nos lleva de calles, nos lleva locos Hay muchas dudas, vamos... bueno, queremos hacer un vídeo aclarándolo todo Porque la verdad es que es una ley bastante confusa y... bueno, es bastante prohibitiva Y bastante censurable Así que nada, pasamos a la noticia del día, es sobre la Wii U Muchos me habéis dicho, ¿por qué no decíamos noticias de la Wii U? ¿Por qué no se sabía nada? Y es que Nintendo no había mostrado nada Lo ha mostrado en el CES 2012, que se ha celebrado hace poco Junto a la demo de Zelda del E3 2011 Apenas se ha visto nada de la demo desde el E3 Los vídeos surgen con cuentagotas Ahora ha aparecido un vídeo en la red Un usuario llamado... a ver cómo se llama... Shokyo Ha subido un vídeo de la demostración Como se puede apreciar, abajo tendréis el link Yo no puedo poner vídeos de otros usuarios sin su consentimiento Como podéis ver en el vídeo, el pad de Wii U muestra la imagen como si estuviéramos conduciendo por las calles de Kyoto En las que transcurre la demo La demo de... es como una autovía o una calle Al moverse de un lado a otro nos brinda la perspectiva que tendríamos dentro del coche O sea, conseguida gracias a los sensores de movimiento implementados en el pad tablet que tiene la Wii U En el vídeo también, como podéis ver, si lo veis, está aquí abajo en la descripción o aquí en una notación Podréis ver cómo se muestra la demo de Zelda que Nintendo realizó en el E3 2011 Y nos muestra un poco más de sus características Se espera que durante el E3 de este año Nintendo anuncie la fecha de salida definitiva de la Wii U Y ya tenemos ganas porque la verdad es que pinta muy bien Gráficamente pinta también muy bien Y vamos a ver, Nintendo siempre nos sorprende Y vamos a ver esta vez con qué nos sorprende Así que, por favor chicos, amantes de la Wii U De la Wii, de Nintendo en general y de los videojuegos Disfrutar del vídeo porque merece la pena Y cualquier noticia de una consola de nueva generación Es noticia Y hay que valorarlo Así que like y favor si os ha gustado esta noticia Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima